Me voy de viaje solito, a conocer más lugares. Un País en América, un programa declarado de interés turístico nacional por la Senatur. Lleva más de 100.000 kilómetros recorriendo el país y el exterior, promoviendo talentos, historias y las diversas expresiones artísticas y culturales de los pueblos e impulsando el turismo nacional. Un País en América, domingos, 12 horas por la tele. Un País en el corazón, de América del Sol, de la raza guaraní. Como un cofre guarda joyas, hechos e historias. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del país? Es un gusto enorme saludar. Hoy lo estamos haciendo desde Areguá, la capital del departamento central. Esta vez sin tener que viajar tantos kilómetros para disfrutar de una comunidad tranquila, de gente amables, casas coloniales. Y me acompaña mi hija, Violeta. Ella es la administradora, asistente, a veces también hace de reportera. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Pero extremadamente bien, Franco. Qué hermoso lugar realmente que elegimos para saludar. A nuestras espaldas está la iglesia Virgen de la Candelaria. Pero, Franco, ¿qué significa Areguá? Areguá es por sus primitivos pobladores, lombuá guaraní, que vivían esta zona ante la conquista de los españoles. A este grupo de indígenas se los llamaban Ariguá, que significa los de arriba, por vivir en zonas altas, relativamente zonas altas, y esta es la zona más alta de Areguá. Realmente desde aquí se puede ver ya el lago y pacaray. Así mismo es, sí. Y este grupo de indígenas siempre se instalaban en zona donde había agua. Otra cosa que sobresale ni bien llegamos a Areguá son las artesanías. A Areguá por algo le llaman la ciudad del lago, la artesanía y la frutilla. Y bueno, ¿qué vamos a visitar hoy? Bueno, hoy vamos a estar visitando Paseo Blanca Lila, que es un lugar de mucha naturaleza. Además de disfrutar de un rico café, podemos conocer de las obras de los artesanos y artistas que se exhiben ahí. También vamos a estar visitando el Cántaro Biascuela Popular y su almacén de arte, que es otro destino turístico que no podés dejar de visitar si pasan por aquí por Areguá. Indudablemente. Así que nos acompañan, queridos televidentes. Estamos iniciando por aquí Un País en América. Bienvenidos. ¡Suscríbete al Cántaro Biascuela! Con las cámaras de Un País en América llegamos hasta la compañía Cocuehuazú de la ciudad de Areguá. Y en la ocasión nos recibe el señor Rogelio Morán, quien es fruti y horticultor. ¿Qué tal, señor? Muy buenos días. Bien, mamá. ¿Y usted, señorita? Súper bien. Bueno, contanos un poco, ¿a qué hora comienza el trabajo aquí? Aquí comienza a sacar la frutilla a las seis cuartos cuando amanezca, hasta las ocho por ahí y después ponemos la canata. Tengo mi canastero de Areguá, hacia el pueblo. Y viene y lleva la frutilla a tres o cuatro canatas y ellos se van hacia Asunción. Y en Asunción tenemos toda su clientela, ellos. Así nosotros trabajamos acá. ¿Hace cuándo que se dedica esto? Y por lo menos hace siete, ocho años ya. ¿Cómo ve la cosecha este año? ¿El clima favorece? Este año sí el clima favorece. Está bien ahora. Yo saco, tengo seis mil dover. Y este es francés, se llama. Y este es, como decir, Camino Real, está probando. Y el otro es su chalice, el curepí, dice. Y todo está probando para cuál es más le da renta a la fruta. ¿Y cuántos kilos saca cada planta? De cada planta no calculamos nosotros. Pero esta parcela, y de allá parcela, sacamos 30, 35 cada dos, tres días. Muchas gracias por su tiempo, señor. Gracias a usted, cuando le guste. Muchas gracias. De nada. Una de las compañías donde las familias enteras se dedican al cultivo de la frutilla es Cocuehuazú. El oro pintá le llaman en Aregua. Realmente la tierra es fértil, da para lograr las mejores frutillas Aregua. Por algo a esta comunidad le llaman la capital de la frutilla. Y estamos ya con uno de los fruticultores, el señor Osvaldo Peralta. Me dice, a Pablo Osvaldo, muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, y con el amor de Navoíros, ahora vamos a ver qué es la fruta. ¿Y no voy a poner un final de trabajo? Voy a poner las seis de la mañana, a ver qué es la fruta. ¿Voy a poner un final de la fruta? ¿Voy a tener hectáreas? Sí, a tener 70 por 50. ¿70? ¿Nos hay ni media hectárea? No, no hay ni media hectárea. A ver, con 15.000 plantas. 15.000 plantas. Ahora bien, ¿cuántos kilos más o menos producen cada planta? A medio kilo, 45 gramos. Y vamos a poner un final de trabajo con el dulce y el dulce. ¿Cuál es el proceso de hacer la frutilla? ¿Es la preparación de la fruta? ¿Es la preparación de la fruta? No, no, no. ¿Es la abona? No, está ahí. ¿Es la fruta? ¿Es la fruta? exactamente no gusta la planta que estén dejamos que vendemos depende de coche por un lugar o la vendedora ahora hay copes ferias y nave arreglado debe de vio patiño ven a la frutilla como ser cuatro semanas lo vender a 20.000 a esta familia prácticamente es fruto horticultores y bueno don osvaldo de esta manera compartimos algunos minutos con las cámaras de un país en américa de uno de los frutti horticultores de la compañía cocuehuazú de aregua aregua no sólo se destaca por sus lugares turísticos paisajes naturales y por sus artesanos sino también por la frutilla y nos encontramos exactamente en el lugar más visitado por las personas que pasan por este ramal que une aregua luque el pacaraí desvío patiño estamos hablando de la feria de frutillas vamos a estar dialogando con sus vendedores para saber qué novedad nos traen este año acompáñenos estamos ya con uno de los vendedores de aquí de la feria de frutillas de aregua señor cuál es su nombre pablo palma bueno pablo comentando que que ofrecen aquí en el estado y principalmente estamos ofreciendo frutillas que está 35 mil el kilo tenemos piononos licor tenemos torta pasta flora asaditos de todo un poco de todo un poco sí hace cuánto que vende aquí y hace aproximadamente como 12 años por ahí qué tal la venta este año espectacular mejor que el año pasado este año sobrepasó nuestras expectativas bueno aquí tengo entendido que también hay comités verdad cuántos comités son y comité hay mucho en aregua pero este es el comité aregueño unido de aregua que prácticamente el pionero de esta zona ahora hace como 20 años que estamos asociado en ese comité cuántos integrantes más o menos estamos y 16 estamos miembros más la familia cada uno tiene 5 o 6 familias que se dedica a eso sabemos que siempre o sea todos los años la feria de frutillas trae alguna novedad por ejemplo cuando me acuerdo perfectamente cuando salió el asadito de frutillas fue un boom cuál es la novedad que nos traen este año y este año se está haciendo pizza de frutillas principalmente se hace los domingos de qué hora qué hora atienden aquí y de 6 de la mañana 11 de la noche principalmente le encontramos a este señor que ya está llevando para disfrutar este asadito de frutillas sí sí cuál es su nombre de dónde de qué ciudad está llegando de itagua bueno y vemos que va a disfrutar un rico asadito de frutillas si estamos para probar nunca he probado pero ahora nos animamos a probar ahora sí siempre viene siempre visita la feria si venimos cada año con la familia a disfrutar de algo nueva muchas gracias por su tiempo seguimos aquí en la feria de frutillas de areguá y nos encontramos con esta señora que ya está llevando sus frutillas que tal señora muy buenos buenos días a ustedes y acá estamos degustando todo lo que hay acá estamos muy contentos porque está todito rico queremos llevar todo lo de qué ciudad está viniendo en el oviedo lejísima y solamente para visitar y degustar todo lo que hay acá y es que lo vale la frutilla es riquísimo claro claro y por eso venimos de lejos para para eso seguimos disfrutando aquí de la feria de frutillas de areguá y nos encontramos con otro vendedor qué tal señor muy buenos días muy buenos días qué tal cuál es su nombre miguel ángel palma bueno miguel ángel hace cuánto que vendes aquí y hace como 10 años que estoy vendiendo pero me dedico a la frutilla ya hace casi 25 años que encontramos en su estado y hay muchas variedades de todo a base de frutilla ramo de flores esta es la nueva novedad que se está haciendo ahora así en ramo de flores bien romántico y en romántico para un regalo sabemos que todos los años se prepara una novedad y este año entonces es el ramo de flores y el ramo de flores este año lo que se está implementando y qué tal los precios y están las rutinas está 35 el kilo como ven a las personas vienen están llegando si están llegando de a pocos y chantilly con frutilla lo que más se vende y que vengan a disfrutar a pasar todos los buenos momentos esperamos tu pan de mohí marangato este pezco cuero hay te pezca la cúper mi ni hay te reí a topa un pebe entrego te apu y te besen va en a mí dale tu y los pinte a la anduvia y pibandele se añando anda el paco hay de copa y te vijes a la montbibas se vayan a de guarnan de yo ya hay de copa y te vijes a la montbibas se vayan a de guarnan 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 de guarn